Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a esta lectura especial semanal de Scorpio. Escuchadla si tenéis a Scorpio como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia si existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar lo que tanto deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Scorpio con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo, casi junio y próximos tres meses. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que esta persona especial que está en tu corazón desea decirte con palabras, frases muy exactas, son 110 cartas, es una baraja muy adivinatoria y algún día recordaréis que lo que confesó esta noche esta persona era lo que estabas sintiendo por ti. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos, a quién vas a conocer. Estás viendo números maestros como el 1111, el 2233, porque están en nuestra baraja. Vuestros guías os los mandan para que sepáis que sí vais a estar en una unión física y que otras etapas de vuestra vida pueden abrirse con muchísima felicidad y alegría. Quiero que recordéis los consejos que esta noche os van a dar las cartas, porque siempre serán sabios para estar en unión con vuestra alma, llama gemela. Scorpio, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando unas iniciales para vosotros. Y quiero que penséis en esa persona que llamáis tanto como almas, llamas gemelas, un ex, una pareja que tengáis ahora mismo, una persona que esté en la distancia, amores platónicos. Y aquellos que todavía no habéis conocido a esa persona tan especial o queréis un nuevo comienzo, imaginad su físico, personalidad. Porque yo cuando hago una lectura siempre tengo en mente a esa persona que tú puedas conocer y que te entregue el amor que estás buscando, compartir, como un novio, un esposo. Y si así lo pensáis y lo creéis, lo manifestaréis. Scorpio, ¿quién es esta persona que piensa en ti? Scorpio en el amor puede ser una persona que te espíe, amores en secreto desde hace tiempo, más de un pretendiente. Estas iniciales son para vosotros, te amo, te extraño, te o. La B, bebé, puede que os haya llamado alguna vez así y yo pienso en la emperatriz porque hay nuevos nacimientos. Te ve como una divina femenina. La J, la N y la L. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Voy a comenzar la lectura. Muchas gracias a todos, Scorpio, por estar esta noche y todos los días en nuestro canal. A los que habéis llegado, a los que me seguís desde el comienzo, os quiero mucho, amigos, y deseo estas bendiciones para vosotros. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Quién es esta persona y qué le depara a Scorpio en el amor? Scorpio, que le depara a Scorpio, estrategia. Ahora comenzamos con un emperador, una persona que está atrás de ti, que sí te está vigilando. Es el arcano mayor. Número 4, con Aries. Amor, mira lo que estoy haciendo. Tengo un tablero de ajedrez y sí sé poner en movimiento mis palabras y lo que tengo que hacer adecuadamente para llegar hasta ti. Con un mensaje muy claro de amor, porque deseo estar contigo. Es una persona que ha podido estar en oculto, que es muy mental, demasiado práctica y que antes de lanzarse medita muy bien reflexionando lo que va a hacer. Porque siempre triunfa esta persona. Es demasiado reconocida y otros también le admiran con este emperador comenzando y tu estrategia. Alguien se va a acercar a por ti. Y voy a colocar a Aries en esta primera carta. Scorpio, que le depara a Scorpio en el amor. En esta semana de mayo y próximos tres meses, Scorpio, que le depara a Scorpio en el amor. En esta semana de mayo y próximos, pasión, caballero de bastos. No solamente deseo entregarte y tener contigo una relación romántica, sino que también me acuerdo de los momentos en los que tú y yo hemos estado juntos sensualmente. Este caballero de bastos es sagitario y con esta pasión y también esa mente racional voy a conseguir lo que yo deseo para nosotros. Que vuelvas a estar conmigo, que me enciendas, porque lo haces como un alma o llama gemela con tanto fuego. Cree en tu intuición, Scorpio, que la tienes y muy desarrollada con estas cartas y este basto. Y mirad qué hace tu persona. Te abraza anudando tu pecho porque desea escuchar de nuevo tu corazón. Estar muy cerca de ti y susurrarte algo. Palabras más que cariñosas. Tú con esta persona has cruzado límites a través de las cámaras o puede ser que en persona con la carta del caballero de bastos. ¿Qué más? ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de mayo ha saltado rápidamente la rueda de la fortuna. Vengo a por ti, amor. Nuestros guías están con nosotros. Si estáis viviendo separados de vuestra alma, llama de esta persona tan especial, que puede que ya sea muy madura, aunque no pierde de crecimiento todos los valores que él tiene. Porque desea sentirse más joven de lo que realmente aparenta, amigos míos. Se siente con mucha vitalidad, haciendo muchas cosas. Es deportivo, también intelectual y creativo con estas dos cartas. Y la rueda de la fortuna es el arcano mayor número 10 con Sagitario, Júpiter. Mirad cómo Dios y vuestros guías espirituales alzan todo en la Tierra para conseguir lo que más deseáis. Viajes, crecimiento, apoyo, una relación. Todo está llegando y materializándose en el mundo. Mirad vuestras manifestaciones porque esta persona sí que te va a subir a las estrellas. Y puede que te lleve a algún lugar que sea favorito suyo porque le gusta tener el control de las situaciones, aunque no siempre lo tenemos con la rueda de la fortuna. Gira para vosotros, Sagitario de nuevo. Los que estéis esperando viajes, se acerca con esta noria. Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana, liberación, ya no quiero vivir sin ti. ¿Y por qué no jugamos amor a algo muy deportivo? Algunos juegos, otros pueden ser secretos. El día de bastos es Sagitario, amigos. Tres cartas con Sagitario. Será importante para vosotros o tal vez vuestra persona o tú lo tengáis en vuestra carta astral. Se ha sentido pesado con sus obligaciones. Puede ser la familia, hijos, alguna separación, divorcios. Algo le pesaba demasiado con tantos bastos sobre él. Y sí deseo comenzar contigo una nueva etapa dejando algo atrás. Y quiero que el sol y las montañas se iluminen para nosotros con mucha verdad y juventud. Porque deseo sentirme joven otra vez contigo, a tu lado. Y que cojamos los dos hasta raquetas de tenis. Puede que vosotros dos os encante hacer algún tipo de deporte. O salir a hacer senderismo, ciclismo. Y que os encante estar en un entorno natural también, pasando mucho tiempo juntos. Mantenéis vosotros dos hobbies o pasiones que son comunes. El día de bastos ya es hora de que no llevéis sobre vosotros tanta carga. Ni fatiga ni cansancio. ¿Qué más? Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de mayo y próximos, ¿qué más desea decirnos la familia? Deseo que estés conmigo íntimamente. Amor, he pensado en ti románticamente. Mirad ese abrazo. Él o ella os abrazan fuertemente con sus manos y brazos muy grandes. Y aquí vosotras, o vosotros si sois hombres, hacéis lo mismo, amigos. Es una imagen en viceversa. Donde estáis siempre con esta persona, apoyándole, dándole mucho aliento. Y deseo estar contigo, no solamente estando en familia. Porque mi pasión, amor, es muy alta por ti. Y necesito que vuelvas a tocar mi cuerpo y yo el tuyo. Y fantaseo cuando estoy contigo en secreto o hablando, si lo está haciendo a través de los WhatsApp. O si ya tenéis a esta pareja o esta persona a vuestro lado. Quiere encenderse constantemente con tus ideas y con todo lo que le ofreces físicamente y mentalmente. Intimidad. Así me siento yo. Cuando estoy contigo, pienso en ti. No me acuerdo de nada más. Y deseo dejar de lado muchos aspectos, áreas de mi vida que han sido cargas para mí. Donde tú me has ayudado. La familia, el día de copas. Piscis, un nuevo ciclo se acerca con la rueda de la fortuna y con Piscis para vosotros. Sí que vamos a tener nuevos fundamentos. Mira, amor, lo que haremos. Nos reuniremos. Haremos muchos viajes. Puede ser en el mar, entre las montañas o algún lugar que hayáis pensado vosotros. Y nos haremos fotos y tendremos recuerdos de lo que somos como familia. Porque yo no solamente deseo tener una relación, como veis, apasionada, sino que formemos un hogar y que regresemos a casa tú y yo. Y que tengamos niños. Algunos podéis quedaros embarazadas, amigos. Si hay muchos planteamientos con ese caballero de bastos. Puede ser hasta repentino. Y esto es lo que desea. Que os abracéis todos. Con vuestros hijos. Si tenéis una familia mucho más mayor. Y con vuestros padres, hermanos. Hagamos algo grande juntos tú y yo. Con el día de copas. Piscis voy a colocar. Y vamos a saber con mi baraja qué más desea decirnos esta persona. Scorpio. ¿Qué desea decirle esta persona, Scorpio, desde su corazón y que tal vez tenga en secreto como ese gran espía? Y en la base de la baraja yo soy el mundo. Sincronicidad. La emperatriz Libra Tauro. Planeta Venus. Eres la mujer. Mirad las imágenes. Eres un hombre más hermosa y fascinante que he conocido. Por ti me pierdo y no pienso en nadie más. Me encantaría estar a tu lado y casarme contigo. Esta persona desea ser parte de tu familia. Adicción. Esas imágenes con tanta sensualidad. Echo de menos tu voz tan sexy. Tu olor dulce y tu cuerpo cuando nos duchábamos. Te deseo tanto que iría a buscarte corriendo. Aunque tenga que hacer muchos kilómetros con mi coche o coger hasta un avión. Mira amor como me enciendes cuando estoy pensando en ti. Y tú también en él o en ella. Sincronicidad. Tu nombre está siguiéndome por todas partes. En internet y en la radio escucho canciones que me recuerdan a ti. ¿Cuáles son? Porque con la rueda de la fortuna hay un destino y un karma que se alinean para vosotros. El mundo. Arcano mayor número 21 con Capricornio e influencia de Acuario. A pesar de que vivamos en países diferentes podemos superar esta distancia y reunirnos para comenzar nuestra vida juntos. El mundo con la rueda de la fortuna. Fin de una etapa con el 10 de bastos. Y este emperador y la emperatriz. Amigos míos, esto es lo que deseo. Yo por ti empujaría cualquier frontera del mundo y estaría a tu lado. Todo lo que vosotros deseáis conseguir está en el mundo. Un ciclo completo. Karma. La carta de la justicia. Tenemos a Libra número 11. Hubo una tercera persona y mi karma es no poder descansar por todo el daño que te hice. Pudo haber tenido una relación más o estar casado o casada cuando tú lo conociste. O que hubiese una anterior pareja y esta persona no te lo dijo todo tan frontalmente como él o ella desearía. Hay algo que tuvo que dejar de su vida y atrás con ese 10 de bastos. También hay perdones con la carta de la justicia. Y voy a colocar Libra y Tauro en la emperatriz. Porque su deseo es estar contigo. Alcanzar muchas metas juntos. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más sobre esta persona o como consejo, Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses, Scorpio. ¿Qué le depara? Veamos qué nos tiene que decir el sol, amigos. Todo se abre para vosotros con estas cartas hermosísimas. Un nuevo ciclo brillando. El número 19 y leo. Amor, has recibido un mensaje mío. Mi llamada porque tú estás tocando un objeto que él o ella te van a dar con la carta del sol. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de mayo yo soy tu emperador. Y si vamos a estar juntos. Y además, tengo las llaves para estar en un imperio y no envejecer jamás. Porque soy inmortal con la cruz ansada. Mirad, esta persona como os mira. Yo soy el mago, el carro. Avance hacia ti con el cuatro de bastos. Amigos, estoy hablando ya de matrimonio. Bueno, el mago, voy a hacer reales tus sueños con el sol y con la fuerza que tú me das también. Porque vosotros habéis ayudado a esta persona a que crezca. No solamente de forma emocional, mental, sino en algún proyecto, negocio o trabajo que estaba haciendo. Me inspiras con mucha pasión. Y por eso, amor, yo llevo con Aries este aguacate. Y mira cómo estoy. Con un sombrero y hasta con una corbata. Soy elegante, tengo muchos recuerdos de ti, radiocassette, cintas, canciones, comida. Porque cuando pienso en ti también puedo ser un gran glotón. Amigos, como esta persona que siempre quiere mucho más. Y voy a comunicarme contigo porque también tengo aparatos, espadas que representan la verdad. Y muchas velas. Porque, amor, no te he dicho antes que me encendías. Tanto como este sol brillando, vuestro emperador presente, el mago. Está haciendo algo en oculto, amigos. Yo siento que algunos de vosotros tenéis un gran espía, una persona que está en secreto, que vosotros conocéis. Y está ultimando una estrategia, como ya veis con ese emperador. Yo puedo estar arriba y abajo, recoger no el amor que no quedó entre nosotros, sino que está todavía en muchas cajas. Algunas de ellas, amor, mira lo que dicen. Que está sucio, pero no es cierto. Nosotros podemos volver a plantar nuevas semillas y que crezcan estas plantas. Y dejaremos atrás nuestro pasado. Y vamos a celebrar con muchos confetis y boda algo espectacular. Y creeremos en el destino, en nuestro karma, que no es más la oportunidad que darnos para aprender lecciones. Porque nosotros sí que podemos estar aquí juntos los dos. Y brillando con un sombrero y muchas personas que disfruten de nuestra fiesta y de nuestra boda. Haced posible vuestros sueños, Scorpio, con la carta del mago. Número uno, Virgo y Géminis. El sol avanza hacia ti y para una boda majestuosa. Esto es lo que deseo. Porque yo también he tenido mis propios miedos. Me han aterrorizado, amor. Las cargas que yo he llevado. Puede ser una persona, Scorpio, donde su matrimonio hay algo que le ha pesado demasiado. Y que no podía romper en ese momento cuando te conoció. O que no estaba preparado para lanzarse como este carro. Cáncer. Mira lo que hago. Desde los adentros de los océanos que tú representas como Scorpio. Yo sí que cojo estos peces que me dan visión, espiritualidad. Y me alzo con esta llama eterna en el chakra corona. Porque tengo la suficientemente fuerza, capacidad y coraje. Como ese emperador y como este carro de correr hacia ti. Te lo estoy diciendo, amor. Y te lo digo en esta manera frontal. Cuando venga te va a sorprender. Porque es alguien que tiene control sobre lo que hace. Trabajos, personas, relaciones. Tú lo conoces. Tiene una energía demasiado dominante, masculina. Y le gusta tener todo muy bien preparado y atado. Para que todo salga bien. El sol con el cuatro de bastos. Y voy a colocar cáncer. El mago que es Virgo y Géminis. Puede que tengáis alguno de estos signos vosotros. Y amor, esto es lo que estoy mirando y deseando. Casarme contigo. Nosotros, como almas y llamas gemelas. Que representan de verdad el cuatro de bastos Aries y Leo. Pudiera cogerte con mis brazos, amor. Y elevarte y abrir una puerta que fuera la de nuestro hogar. Mientras, estoy preparando cuatro bastos que se alzarán sobre la tierra. Y serán firmes, con grandes raíces. Y sobre ellos colocaremos muchas flores, velas, intenciones y votos matrimoniales. Muchos corazones entre nosotros. Y vamos a invitar a todas las personas que conozcamos para que bailen con nosotros. Y sobre todo esa canción. O varias que pueden ser las que hayáis compartido. Te voy a subir en mis brazos. Y llevo todavía tus mensajes y todo lo que me dijiste la última vez. Mira cómo se ríe esta persona y que se hará mayor contigo. Pero iluminas mi vida. Me das mucha más fuerza. No podrías ser ese emperador sin ti. Y yo también siento que necesito parte contigo de mi balance. Porque a veces me precipito demasiado. Con el sol todo estalla. Amigos, con mucha naturalidad, abundancia. Y va a ser algo que va a llegar a vosotros como una gran sorpresa con Leo. Mirad vuestros regalos, vuestros mensajes. Lo que viene o con qué intención es esta persona. Porque hasta con un ramo de flores va a venir para ti. Y los que queráis ser, todavía envejecer, casaros. Lo tenéis en el 4 de bastos. El sol, todas las bendiciones. Y voy a colocar aquí a Aries, que ya lo he puesto. Y el sol, que es Leo. Esos mensajes y algo. Yo siento, amigos, un objeto muy personal entre vuestras manos. Y que incluso todavía lo recordáis. Como si le hubiese regalado a esta persona algo muy especial. Pero no con valor económico. Puede ser hasta una carta o un email que todavía recuerde tus palabras. Donde le decías que le querías. Amigos, esta persona avanza, ya veis, con toda la espiritualidad. Fuerza que tiene, la rueda de la fortuna, el carro, el emperador, el mago. Y va a estar aquí. Y no con más secretos. Porque ya se ha desafiado y ha apartado lo que había oscuro en su vida. Fijaos bien. Muchas gracias, Scorpio, por estar en esta inmensa lectura. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Quién es esta persona tan especial y qué esperáis recibir. Muchas noticias y sorpresas. Y va a ser rápido. Con este carro y la rueda de la fortuna, amigos. Se mueve, se pone en movimiento. Hay victoria para vosotros. Gracias a todos. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Me encanta. Sobre todo la idea, amigos, de poder envejecer y compartir nuestro amor. Y cuidar a otros, tanto como él o ella, a nosotros. Gracias, Scorpio.